La llamada al número de emergencias tras registrarse una explosión al noreste de la ciudad de Oklahoma. Una menor perdió la vida durante la explosión, mientras que los otros tres integrantes de la familia se encuentran hospitalizados. Aunque la investigación continúa, los investigadores creen que se trata de una fuga de gas propano. Una mujer se encuentra bajo arresto tras el atropellamiento de su novio. Según testigos, en la escena Carlota Rich atropelló a la víctima con una camioneta. Acto seguido, acudió a un establecimiento para pedir ayuda y llamar al 911. La sospechosa aseguraba que el hombre saltó del vehículo. Sin embargo, las autoridades cuentan con video de vigilancia del incidente. Una operación en conjunto entre la policía de Norman y la ciudad de Oklahoma logró la captura de un sospechoso de agresión. Como le mencionamos, el día de ayer, tres individuos fueron captados comprando con la tarjeta robada de un adulto mayor en Norman. Gracias a las imágenes, se logró identificar el automóvil cuyo conductor fue arrestado por la policía de Oklahoma. Se cree que estos individuos están relacionados con una serie de hurtos. Un oficial de policía se llevó un susto cuando su ventanilla trasera se quebró durante una llamada de auxilio. El oficial de la ciudad de Oklahoma se encontraba asistiendo durante una llamada que reportaba un tiroteo al noreste de la ciudad. Al llegar a la escena, su ventana estalló, pero después de ser examinado, el capitán de policía concluyó que se llevó a una falla mecánica y no a un tiro de bala.